Climate Reality, colaborador del Proyecto Puente, con quien estamos realizando esta primera feria. Es el 6 de diciembre y para quién va dirigida en la ruina, mi estimada. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Luis Alberto, qué gusto. Va dirigida al público en general, va dirigida al hermosillense, que sabemos que podemos hacer cosas diferentes, que queremos hacer cosas diferentes, y que, bueno, nos sirve mucho estar mejor informados de qué podemos hacer y quién nos puede ayudar para hacer esas cosas diferentes. En general, para esto va, para socializar los temas de medio ambiente, para sensibilizar sobre todo los temas, pero sobre todo para darte herramientas, darte información. Vamos a tener, bueno, ahorita hablamos de qué vamos a tener, si quieres, pero va dirigido a todos. Todos pueden asistir, va a ser un ambiente familiar, y bueno, va a ser un gran esfuerzo en traer esta información a la sociedad. Por ejemplo, desde cómo puedes cocinar o ahorrar agua, o sea, cómo, ejemplifícame. Sí, 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 ya te entonces platico un poquito del contenido, todo el contenido que estamos trayendo, Luis Alberto, y bueno, qué bueno que estamos haciendo esta colaboración de verdad, un reconocimiento proyecto Puente que está tan interesado en estos temas. Vamos a ver cosas tan sencillas como talleres, muy sencillos de 10, 15 minutitos, que sea rápido, pero que sea con mucho contenido. ¿Cómo poder hacer composta? ¿Cómo poder ahorrar el agua? ¿Cómo poder ahorrar electricidad en nuestras casas? ¿Cómo armar una bicicleta y cómo andar seguros en bicicleta en la ciudad? Que es un tema súper importante, ¿no? Porque no te subes a la bicicleta porque no te sientes seguro. Y cómo poder, pues, saber un poquito más de la energía solar, ¿no? Hay muchos mitos, qué sirve, qué no sirve. Ir quitando esa mala información y ir dando información de calidad. Todos estos temas los vamos a traer con talleres sencillos. Vamos a tener también cortometrajes muy interesantes de la fundación de Emanuel, el cantante con Hombre de Naturaleza, que son también documentales que nos traen al tema, pero de una manera artística, una manera con el arte, con el cine. Y, bueno, además de todos estos talleres que vamos a tener con diferentes organizaciones de la sociedad civil que están muy involucradas, cómo sembrar un árbol, que realmente sea una siembra adecuada. Y, bueno, vamos a tener también ahí empresas que nos pueden proveer de estos productos y servicios que nos pueden hacer la vida más fácil. Y, ¿qué nos trae todo esto? Nos trae beneficios sociales, nos trae beneficios ambientales y nos trae beneficios a la salud pública y al bolsillo. Porque son prácticas bien sencillas que podemos poner en nuestro día a día que van a hacer que ahorremos... En el hogar, en la empresa, ¿verdad? Porque va a haber información para la casa, para la empresa, para la industria. Nuestros clientes van a estar ahí presentes, muchos clientes de diferentes giros de paneles, de otros giros que van a estar... Y usted es que la empresa... Productos innovadores. Y usted quiere anunciar un producto que ayuda al medio ambiente, que alivia al medio ambiente, que no contamina, que es una práctica ambiental sana o una nueva práctica que nos quiere compartir un producto comestible, lo que sea. Usted está ayudando al medio ambiente desde su negocio, desde su establecimiento. Puede estar ahí, ¿verdad? Anunciarse ahí y estar presente en esta feria ambiental que vamos a hacer en La Ruina y nos puede contactar a nosotros a través de Facebook, en los inboxes o también te pueden contactar a ti, Karina. Sí, correcto. Exacto, a los dos. ¿En dónde te pueden contactar? Pues tenemos nuestra página de YAM, aquí local. Tenemos el correo electrónico, que por ahí lo podemos tener. Karina.ibich, con mucho gusto. Karina.ibich, arroba. Gmail.com. Gmail.ibich, I-B-I-C-H-I-B-I-C-H-I-B-I-C-H. Correcto. Mira, lo que dice esa empresa es bien importante, Luis Alberto, porque sí hay empresas que están ya muy enfocadas con productos y servicios en el tema del medio ambiente, pero hay otras empresas que por su giro normal, que vienen pues de muchos años, de cómo se hacen las cosas de toda la vida, pues tal vez dirías tú, hoy no encajan. Pero esas empresas se están renovando, están haciendo otras cosas, están haciendo también iniciativas de medio ambiente, están apoyando en la forestación, están haciendo iniciativas que también van a ir a mostrarnos lo que estas empresas están haciendo. Entonces, todo suma, todo ayuda y estamos abiertos a que, pues todos con este granito de arena que podemos poner, vamos a ir transformando Hermosillo. Totalmente de acuerdo. Es entonces el 6 de diciembre en La Ruina, lo invitamos a la Feria Ambiental, además es gratis, va a ser abierto. Correcto. Y las empresas que quieran estar ahí anunciándose en esta Feria Ambiental, ya le vamos a decir a los patrocinadores, porque ya traemos a algunos que vamos a empezar a bombardear con nuestra campaña rumbo al 6 de diciembre en esta primera Feria Ambiental. ¿Tienen que ir a información? Pídanos a través del inbox de Proyecto Puente, mande inbox a Proyecto Puente en la fanpage de Proyecto Puente y le damos seguimiento a su propuesta. Gracias, Karina. Gracias. Nos vemos por el próximo momento, vamos a estar informando. ¿Qué dice el auditorio? Adelante.